Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultracinema, presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Camila! ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Y digamos que a partir de ella, de estas dos experiencias, fue que dije, ok, voy a filmar el cortro, voy a traer a gente que me pueda ayudar a fortalecer mi película y tuve la oportunidad de trabajar con Inti Briones, que fue todo un honor poder trabajar con este señor tan talentoso del cine peruano, chileno y ahora brasilero. Vino Inti, vino Christian Petit, trabajé con gente muy profesional y creo que eso ayudó a que el cortometraje quedara tan bien, que era tan bonito. Entonces mi primera experiencia cinematográfica como director, me convencí de que el crew, el equipo de rodaje, es el alma de la película y que yo debía respetar no tanto lo que yo quisiera, sino que el alma de la película pasara por mí y me dijera a quién, por intuición a quién escoger. Después de ese cortometraje filmé algunas cosas más, que Marcelita, un cortometraje que hizo en un taller de cine, que lo filmé, ya empezaron mis inclinaciones por usar el fílmico como forma de registro, usé Super 8, usé 16 milímetros de alto contraste, ya experimentaba con celuide y justo en hogar es que yo encuentro, además de slides y fotografías, me encuentro con películas en Super 8 y en 8 milímetros de mi familia, de mi familia de joven. Y yo recordaba mucho esas imágenes en fotografías y ahora me daba cuenta de que además de esas imágenes en planos fijos, había movimientos, había imágenes de la familia Burmester a viajar a mi familia en donde yo no existía todavía ahí, porque esto pasó en el 1970 y 74 y yo nacido 10 años después, en el 80. Sin embargo, cuando yo empecé a recobrar mi memoria, al ver estas fotos, yo me pude identificar y pude decir, esta es mi familia, yo recuerdo esto, yo recuerdo haber visto esto antes, si soy un Burmester, si pertenezco a ellos. Entonces, estas imágenes se convirtieron como en disparadores, en dispositivos que me ayudaran ahora a buscar en esta película donde se encontraba el dolor más fuerte de mi familia. Y es por eso que yo empiezo a escoger estas temáticas, ¿no? Las temáticas más crueles, no crueles, sino más duras que puede pasar una familia. En mi caso, quedar en coma por dos semanas, estar atropellado, estar entre la vida y la muerte, algo que digamos que a mi familia afectó bastante, y a mí también, y recuperar la memoria y decir quién soy. Entonces, la película tiene esos elementos que diría yo principales, inicio, o sea, son preguntas existenciales, son preguntas filosóficas, profundas. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde está mi hogar? ¿A dónde yo pertenezco? ¿Lo tendré alguna vez? ¿Es necesario casarse para tener un hogar o no? ¿Un hogar se comprende solamente de un hombre o de una mujer? ¿Una pareja sin casarse? ¿Tiene un hogar? ¿Una pareja homosexual? ¿Una pareja transgénero? ¿Se pueden crear hogares? ¿Y saben qué? Respondí a la pregunta de que sí. Un hogar es el lugar donde hay amor, donde hay unión, donde hay cuidados. Y esto es indistinto al género. Simplemente yo pienso que es el amor. Aunque estos, yo he profundizado más en la relación de mis padres y en la que yo tengo con mi pareja y las que voy a poder tener en la posteridad. Pero es una, digamos, es el pensamiento que yo he plasmado en la película. Es una película abierta a todo público. No sé si respondo. Sí, absolutamente. Y eso, y justamente, justamente ahora que mencionas la palabra o el concepto alma, me parece bien interesante porque desde los primeros, a mí honestamente me cautivó desde los primeros minutos cuando te presentas, que eso está en 16 además, ¿no? Sí. Que eso me llamó muchísimo la atención. Y nos presentas como las cicatrices porque yo creo que es una película que no solo habla de estas cicatrices físicas, pero también las de... De emoción, ¿no? De emoción, ¿no? Es la... las cicatrices que hay en el alma, ¿no? ¿Cómo...? Sí. Porque es, a fin de cuentas, también es muy dolorosa, ¿no? Honestamente sí hay, de pronto hubo momentos en los que sí dejé de ver la película y me puse a reflexionar porque me llamó también la atención como mucho esta cuestión filosófica porque tus padres ambos dicen una frase como muy, muy interesante que es algo así como... O sea, la vida es así, ¿no? Ambos lo dicen en la película y eso me llamó muchísimo la atención que hay detrás como... como esta cuestión como muy filosófica, ¿no? Porque... o sea, es como una filosofía de vida de... 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 de sus papás, ¿no? Este, no sé si Camila, tengas alguna... alguna pregunta... A mí me llama bastante la atención, o sea, yo me empezaba a cuestionar un poco en esta escena en la que se ven los recuerdos de tu mamá en su maleta... Como... como cineastas, porque también me ha pasado, de alguna manera invadimos en la memoria de nuestra familia, ¿no? Y hay cosas que tal vez no quieren recordar, pero nosotros somos bastante invasivos y me cuestionaba un poco eso, ¿no? ¿Hasta dónde, no? ¿Qué habías pensado tú al respecto? Mira, yo creo que en esta película, desde que yo empecé a filmarla, no empecé a filmarla teniendo conciencia de todo lo que iba a pasar. Yo tenía conciencia únicamente de lo que quería lograr, hasta dónde quería llegar. Yo quería ir a Alemania, quería ir a Holanda, quería abrir los recuerdos de mis padres, sus recuerdos de cada uno y empezar a abrir puertas, ¿no? Y estas puertas tenían protocolos, pues. El protocolo era, si yo abro una puerta, tengo que tener la valentía de poder abrir todas, no dejar ninguna abierta, ninguna cerrada. Sin embargo, los personajes, muchas veces los personajes no me permitían eso. Entonces, yo, este, sí siento que, digamos, vulneré algunos de estos espacios, pero fueron, digamos, para que, o sea, cuando tú barras una cocina, tú no vas a dejar un espacio sin barrer, ¿me entiendes? Entonces, mi consigna era, yo tengo que barrar todo. Entonces, yo pienso, también pensaba, mis condiciones y me hasta era, ok, yo pienso que si hablamos de esto, abrimos estas heridas, quizás podemos sanarlas. Entonces, no fue, tampoco fue como mi intención, sino, ok, me gustaría, si hablamos de esto, me gustaría poder, que también me permitan poder darle luz a estos lugares que han estado ocultos, cerrados. Entonces, este, de esa forma fue que, pues, le di curso un poco a la historia. Le pedí a mi padre que se ponga su uniforme por primera vez. Y muchas de estas escenas son bastante de cine directo, ¿no? Son, es yo con él, no hay nadie más, ¿no? Soy yo con él que lo ve en calzoncillos, que lo ve poniéndose el pantalón. Pero yo sentía que la película, cuando yo la filmaba, decía, estas cosas son tan lindas que todo hombre se pone un pantalón, ¿no? O sea, no hay por qué ocultar esto, sino más bien, yo pienso que también me dejaba llevar por la esencia de estos espacios, de estos lugares. Yo me ponía a pensar que no soy yo el que miraba, sino la casa que los miraba, ¿no? También pensaba en el espacio, porque para mí estos espacios tienen alma, nos ven a nosotros como somos. Entonces, en algunas veces eran, es la casa que los ve y en otras veces soy yo el que pregunta, el que da la, el que suelta los dados, ¿no? Y empezamos a jugar. Y en algunas oportunidades, pues, teníamos que abrir esas maletas, porque en esas maletas habían objetos de mis hermanos, ¿no? Que nunca pudieron usar. Y yo creo que al poder abrir ese tema, te confieso algo, ¿no? Hace poco, hace dos semanas, mi padre me dijo, mientras comíamos en un restaurante, un menú, me dijo, Jano, ninguno de tus hermanos me habló de esto. Y, pues, tú abriste la puerta de algo que yo nunca quise hablar, o preferí no hablar, pero ¿sabes qué? Creo que ha sido lo mejor. Entonces, este, yo no sé. Una vez me dijo, este, Marta Andreu, que no piense yo que el arte tiene que ser curativo. Yo no pienso eso, pero sí pienso que puede ayudar, ser un coadyuvante, ¿no? Puede ser un iniciador para que podamos hablar de varias cosas. Y es bueno hablar, ¿no? Pienso que mientras más hablamos, podemos sanar, podemos tocarlo. No digo olvidarlo, pero sí hablarlo, tomar, verlo con una distancia distinta. Entonces, este, mi madre también, he sentido en la familia, un poco de fricción por los temas que se hablan en la película y por el cuidado, ¿no? Porque ellos no quieren que, o sea, a ellos no les gustaría perder su intimidad. Sin embargo, yo les he dicho que esta intimidad, yo creo que es lo universal. Porque esta intimidad también ocurre en otros lugares, en otros espacios, en otros países, en naciones, en todos lugares. La base de una familia es ese lugar. Y creo que por eso también la película puede tener potencia. Cuando la vean, conexión con el público. Claro, me ponía a pensar un poco en esto porque tratamos varias obras que son de cine casero, o que exploran el archivo familiar. Y me parecía que esa escena de alguna manera abría también este debate de en qué manera nos acercamos, cuál es la ética con la que nos acercamos. Y pienso que cada obra puede tener una propia ética y un propio, podría decirse, decálogo de reglas. Por ejemplo, tú propones que había que barrer todo, entonces había que explorarlo realmente todo. Y ahí estás proponiendo una manera de abordar el archivo, ¿no? Pero, claro, yo también me ponía a pensar en esto porque también me pasó algo parecido con un álbum familiar, que yo quería hacer un corto, pero al final me censuraron porque habían fotos comprometedoras. Entonces, esto también, ¿no?, de la censura que existe en la familia, que también lo he visto con otros amigos con proyectos similares, ¿no? Que luego puede tener este camino en el que abra e incluso se sanen cosas, pero también puede abrir otras disputas, ¿no? Y me parece que eso es interesante de este tipo de trabajos, ¿no?, que tienen esa incidencia también en la vida. No sé qué opinas sobre eso. Sí, completamente. O sea, yo he sentido que, por ejemplo, mi madre no ha ido todavía a ninguna función. Yo espero que vaya el 30, ¿no? Entonces, para ellos, además de ser protagonistas, son mis padres y obviamente ellos, este... Bueno, mi padre va a ir, ¿no? Me va a apoyar, pero mi madre no sé si vaya, ¿no? Para ellas, que los temas de los que yo hablaba en la película, tanto mis hermanos como mi accidente y, bueno, mis problemas más personales, vamos a estoquear la película, este... No están de acuerdo, pues, no están de acuerdo que se publiquen. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que publicar? Esas son cosas privadas, Jano. De eso no se puede hablar. Pero sí, pues, yo siento de que vamos a abrir estas puertas porque yo pienso que de eso tenemos que hablar. Y el público tiene que... Yo pienso que ahorita la sociedad limeña, la sociedad peruana, es muy conservadora. Muy... Entonces, este... De estas cosas que suceden en todas las familias, tenemos que hablar. Y el arte no debe dejar de ser combativo. Y si hablamos de esto, de repente podemos solucionarlo. O ya lo vemos, ya podemos reconocer el problema. Y si reconocemos el problema, podemos curarlo, podemos tratarlo, podemos negociarlo, podemos hablar, podemos debatir. Quiero escucharte a ti. ¿Cuál es tu punto de vista? Este es mi punto de vista. Y en estos diversos puntos de vista está la aceptación, ¿no? Está el consenso. Entonces, este... A mí me sucedió y pienso que va a abrirse todavía porque recién la película se va a abrir el 30. Y yo sentía, yo sabía que cuando yo iba a pasar esta película, mucha gente no me va a creer. Y otra gente sí. No, entonces, pero bueno, este... No tengo que... O sea, yo pienso que la... Tengo que ser consecuente con la obra. Y con lo que digo. Y respetar eso. Y afrontar eso. Y defenderlo también. Entonces, este... Vamos por ahí. Hay algo que a mí me llama la atención porque, bueno, yo, yo, para ser honesto, yo cuando veo la palabra, lo que implica hacer un guión, me espanto, ¿no? Porque usualmente no lo hago, ¿no? Y tu trabajo tiene como una estructura muy bien perfilada. Hay un trabajo justamente de guión. ¿Qué tanto había como oportunidad de ir improvisando? ¿Qué tanto del guión está en la película? ¿Qué tanto hay improvisación? ¿Cómo fue la redacción del guión? Porque me llama la atención y de pronto, casi al final, cuando estás haciendo las tomas del almirante, de tu papá entrando al submarino, siento que hay como una puesta de escena cuidadísima. Ya de por sí como la cuestión naval es como la formación perfecta y todo esto. Me llama la atención justamente eso, ¿no? El trabajo de guión, el trabajo de pronto, de una puesta en escena. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué tantas libertades con respecto al guión te diste a lo largo del trabajo? ¿Cómo fue eso? Te cuento, Antonio. La película, yo, como les dije al principio, yo no tenía idea de que iba a ser tan larga la película que me iba a durar tanto. Lo que yo sí tenía claro nunca fue un guión. Más bien, yo tenía... Yo filmaba por sensaciones, por necesidad, por ver a las personas donde estaban en este lugar y filmar lo mejor posible con un acercamiento muy íntimo. Entonces, yo tuve mucho proceso de filmar, 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 filmar y saber cosas que iba a poder filmar solamente una vez, que no iba a ser, digamos, dos tomas del asunto, sino que era cine directo. Pero este cine directo ya iba a haber, cada vez iba a ser más complejo. Si bien yo empiezo con mi padre filmando solamente con él, cuando filmo con un submarino ya hay un crew de 10 personas. Hay una grúa, hay un dolly, hay una cámara de alta resolución, una Alexa XT con lentes Cook. Entonces, ya estoy elevando la puesta, porque eso es lo que pensé. Hay cosas que solamente van a tener una oportunidad y esto es único. En ninguna película peruana hemos visto un submarino de guerra peruano. Nunca habíamos visto a todos los atolos a la primera dotación. Entonces, en ese sentido, prioricé o seleccioné qué escenas las iba a filmar y cómo iba a ser el tratamiento de filmarlas. Posteriormente, una vez que yo ya filmé entre, digamos, 10 años, yo ya empecé, ya había empezado antes, a escribir varios tratamientos. Escribí muchos tratamientos, NBS tratamientos. Cuando postulé en el 2021 al fondo de postproducción, cuando ya tenía una película casi cortada, fue que yo gané el fondo y ese fondo me permitió a filmar ya en 16 y a terminar de filmar las cosas en Super 8. Y otras cosas en digitales. Entonces, yo única y una vez que yo gané ese premio, recién pude ponerme a escribir un guión y seleccioné de varios cortes los elementos que iba a escoger. Entonces, sí hubo una escritura de guión, pero esta escritura de guión no fue lo principal, el inicio de la película. Yo empecé filmando, empecé filmando NBS y en distintos estilos. Las escenas que para mí eran importantes, por ejemplo, la Huacachina, sí, la filmé en alta calidad, porque eran momentos especiales y únicos. Mis padres, Alemania, como yo era un viaje que yo no tenía mucho presupuesto, invertí en el viaje. Y le pagué al director de fotografía que me acompañó durante casi 8 años de rodaje. Ahora, tuve también otros directores de fotografía. Omar Quesada también me acompañó junto con Julián Estrada, ¿no? Digamos que Julián era el principal porque fue el que inició el proyecto. Y Omar Quesada, cuando Julián no estaba, también conocía. Porque Omar fue el que filmó toda la parte del submarino. Bueno, metimos al submarino esta cámara Alexa con un movie y les pedimos también a los actores, ojo, nunca nadie actuaba. Mi condición, o sea, mi consigna era, yo quiero que ustedes sientan lo que van a pasar hoy día. Hoy día ustedes van a entrar al submarino. ¿Hace cuántas señoras que no entran? Pucha, hace 45 años. Bueno, entonces, simplemente van a hacer eso. Van a entrar al submarino y quiero que se dejen llevar por lo que les pasa con este momento. Nada más, yo no les voy a indicaciones, simplemente les voy a decir cuándo empiezo y cuándo termino. Entonces no daba tantas indicaciones. Más bien, dejaba que lo natural, que la naturaleza me sorprenda. Y una de estas técnicas también, esta técnica la usó en toda la película. La escena cuando yo voy a Alemania, aquí, perdón, a Enskede, a Holanda, perdón, y me encuentro en la escena de los chinos. Nada de eso se armó, todo fluyó. También fui a otras casas, pero en esas otras casas no pasó tanta magia. O sea, la magia superior fue la escena de los chinos. Entonces ya en montaje, ya yo escribía y decía, ya empezaba a armar la película. Una vez que yo tuve un corte de postulación en el 2021, ese fondo me permitió ya pedir una asesoría, poder tener contacto con un asesor de guión, que es un dramaturgo peruano que se llama Alonso Legría, con el que había, yo he trabajado de taller de teatro, mi novia también que fue co-guionista. Entonces ya tenía un equipo de guión. Yo como director guionista, mi novia como co-guionista, que fue parte de este proceso porque la película, yo fui creciendo con la película. Yo fui madurando con la película y dándome cuenta de hacia dónde debía ir la película, que finalmente yo debía ser el mensajero de la película, el héroe que busca, que va en busca de un objetivo, encontrar su memoria, ir a la casa de los padres y filmar en donde ellos vivieron. Y bueno, entonces una vez que ya tuvimos un guión, ya en ese proceso yo me di cuenta de que yo no debía escribir tan perfectamente los diálogos o la voz en off. Esa voz fue bastante peleada por el montajista, porque el montajista estaba negado a decir, Jano, yo no quiero que tú hables. Pero yo peleé por eso porque le dije, lo voy a utilizar sutilmente la voz para que mi voz sea la mano que los lleva de la mano por todas estas cosas que ha pasado a mi familia. Entonces la voz se convirtió, digamos, en eso, ¿no? El conductor de dilación de esta película. Pero también decidí la estética, con qué empezar y con qué terminar. Empezar a filmar en 16 milímetros, porque el 16 milímetros era mi forma, mi postura autoral. Mis siguientes películas todas las voy a filmar en 16 o quizás en 35 milímetros. Es mi idea, necesito seguir registrando el 16, porque es mi forma de acercamiento más natural con la cinematografía. O sea, quería una película que tenga un look cinematográfico. Y para tener un look cinematográfico, hay que hacerlo en cine. No lo puedes hacer en digital. O sea, el digital lo utilicé como una forma, como una bitácora. En esta bitácora yo ponía mis anotaciones y filmaba lo que podía filmar sin tener que cortar a cada rato. Pero también escogí el Super 8 milímetros para yo conectarme con el pasado que había ocurrido hace 45 años y 10 años antes de que yo naciera. Entonces, el archivo de mi familia está en Super 8. Mi película, también del presente, está en Super 8. El presente de la familia. Y sobre esto está el 16, que va hilando estas historias, ¿no? Un poco de eso era la propuesta estética de cómo usar película. Y el sonido fue directo. También trabajamos con un supercompositor que lo conocí en el 2014 en el Talent Campus Buenos Aires. Él es Fran Villalba. Y Fran Villalba tuvimos una química muy especial cuando nos conocimos. Y cuando conoció el proyecto, se vinculó super. Entonces, también la composición de la música fue, digamos, él me daba propuestas y yo le decía qué instrumentos, ¿no? Yo le dije qué instrumentos quería. Quería instrumentos para los viajes, quería el acordeón, porque el acordeón era el instrumento que había migrado, tanto como mis padres, ¿no? El acordeón para mí me simbolizaba la diáspora, el viaje, la partida. El violín para mí era la energía que tenía la historia. La melancolía del violín. Y, digamos, el piano podía resumirme a la narrativa, digamos, un poco de la película. Y, bueno, esas son un poco las ideas que he tenido para hacerla. Y, entonces, me parece interesante que menciones que tus próximos, o sea, que ya te proyectes a que tus próximos trabajos sean en fílmico, ¿no? Y quería preguntarte cómo es el panorama del fílmico en Perú. ¿Qué colectivos hay? ¿Cuál es la movida que hay? Porque, por ejemplo, aquí en Bolivia no existe. Entonces... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos muy para allá! Claro, claro, o sea, no digo que no haya gente que trabaje con fílmico, pero es muy poquita. Y no llegan a ver, por ejemplo, laboratorios, por ejemplo, sigo en Instagram, este, Lima, Look Lab. Son mis amigos. Ajá. Entonces, no hay esta... O si hay, es muy reducido. Recientemente se abrió un espacio, pero es más de foto, no es de fílmico. Y la Cinemateca aquí no es tan accesible al público. Entonces, me llama la atención, estando en un territorio muy cercano, ¿cuál es el panorama allá en Perú? Bueno, Camila, el panorama es... Digamos que somos un grupo pequeño de personas que trabajan con Super 8. No te voy a mentir, no tenemos una industria de cine ni somos muchas, o 50, 100 personas. No, somos pocos, pero como pocos, igual, no nos da miedo eso, sino más bien lo que queremos es, con el amor que le tenemos al film, poder crear nuevas opciones para que la gente filme. Yo armé en este año una, este... Bueno, mi productora tenía más de 10 años, pero también estuve dando talleres, ¿no? De Super 8 y 16. Me junté con unos amigos y los daba acá en casa. Y hicimos un taller que se llama Poética Fílmica, donde trabajamos en 8, en 8 milímetros blanco y negro. Y cada uno se lleva, el dinero en 10 personas y 10 chicos, se llevaron un cortometraje filmado y lo filmábamos, lo revelábamos y lo proyectábamos. Entonces, digamos, sí estamos dando pasos, ¿no? Estamos dando pequeños pasos, pero firmes. Lima Loop Lapsu es también de Mauricio Franco, es un amigo muy cercano. Bueno, ellos me ayudaron a poder revelar algunas películas y también tenemos, bueno, acá existe, se llama el Patrimonio Peruano Fílmico. También es otra empresa de otros amigos, una ORG, ¿no? Que también trabajan escaneando películas en 5K. Entonces ya se está gestando, ¿no? Hace 5 años esto no pasaba, recién éramos pocos, ¿no? Pero cada vez estamos siendo más. Y creo que también las obras en Fílmico están siendo de más acogida y también hay muchos cineastas que están trabajando en Fílmico. También, digamos que el distribuidor, mi distribuidor, Juan Daniel Molero, también trabaja su película en Super 16, en 8. Entonces, nosotros mismos estamos juntándonos, yo dirijo, él distribuye, ¿no? Me ayudan a poder gestar estas películas porque me parece importante que el cine también sea digital, pero que también podamos filmar, poder registrar en 16. Ahora, mi siguiente proyecto es justo sobre un taller de cine que yo hago en pandemia. Durante dos años estuve dando un taller de cine en Super 8, 16, y gracias a ese proyecto se gestó mi siguiente película, que se llama Patrice, que aquí hay una película, donde descubro a tres personajes, que son tres adolescentes de la calle, Sarumi, Rodrigo y Luis, que a través de la ficción van a ir reconociendo, o van a ir valorando un poco más, digamos, van a ir teniendo un poco más una esperanza en el futuro a través del cine. Entonces, se están gestando nuevas ideas, nuevas propuestas autorales, que trabajamos con film, y también al trabajar con adolescentes, podemos, digamos, hacer un poco más conocido el formato, porque sí, es verdad, poca gente la conoce, pero los que conocen aquí, o sea, nos estamos convirtiendo en personas ya que estamos trascendiendo un poquito con la película, ¿no? Este, también hay un autor que se llama Mauricio Godoy, que es un documentalista, que escribe, ¿no? También escribe sobre las, sobre el documentalista que utilizamos película, y justo él hace una semana me estuve entrevistando para poder, porque íbamos a salir en la, en esa publicación de este, quizá el próximo año, ¿no? Entonces, también, estamos filmando, se está escaneando, se está produciendo películas en 16, en Super 8, y también se escribe. Entonces, estamos dejando un legado, estamos dejando películas que trabajen con film para la posteridad. Y yo, este, sí, vamos a seguir trabajando en esto. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. Y yo pienso que, que es importante poder registrar en película si queremos dejar, este, no sé, huellas más profundas en el país. Algo que, eh, tal vez sabes algo sobre este proyecto, eh, hay un, hay una revista que, bueno, podría llamarse blog, que se llama Los experimentos. Y estaban cubriendo justamente sobre un rescate que ha habido de una película de niños cusqueños. Oh, no, no, no. ¿No? Eh, bueno. Bueno, bueno, tal vez sabías algo, pero puedes, sí, sí, puedes buscarlo y. Puedo preguntar y buscarlo. Sí, y está en línea. Claro que sí. Ajá, porque lo escanearon recientemente y es como, me parece que también un poco trabajar el filmico tiene que ver con rescatar una, un registro de representación de las personas que siempre vivieron aquí. Sí, entonces, porque, por ejemplo, aquí una amiga historiadora me explicó que no hay casi archivo fotográfico disponible en internet de Bolivia desde los cincuentas o desde los sesentas hasta los ochentas. Entonces, no hay mucho material y que se pueda ver cómo era la vida aquí, ¿no? Y creo que no sé qué opinas sobre un poco democratizar el acceso a estos materiales y a esta memoria histórica. Camila, por supuesto, yo pienso que debemos tener acceso a todas las plataformas, a todas las plataformas de tener nuestra historia. Hace poco, te comento, hace, si era dos meses, más o menos, me invitaron a la Universidad Católica a la maestría en Antropología Visual. Entonces, yo estaba hablando de hogar con antropólogos y me decían que yo había etiología visual, ¿no? Y yo pienso que, por ejemplo, el material casero es fundamental para poder registrarnos esa historia. ¿Quiénes somos? Si no sabemos quiénes somos y de dónde venimos, cómo vamos a poder tener un mejor panorama de hacia dónde ir, hacia qué mejorar, ¿no? A mí me interesa sobre todo rescatar archivos, ¿no? Yo lo conocí a Micha por eso, por un taller que habló de rescate de archivo fílmico. Y bueno, yo tengo acá mis películas, las tengo en espacios que no tienen, para que no les entre la humedad, ¿no? Obviamente a mí me gustaría poder conservar este material 100 años más, ¿no? Que es lo que puede durar una película. Y para eso creo que me gustaría en algún momento poder hacer una copia de estos archivos Super 8. Y bueno, puedo comentarte que estos amigos de patrimonio fílmico justo están promoviendo eso. Que los rollos de Super 8, las fotos, se puedan escanear, se puedan digitalizar, se puedan tener un registro de ese pasado, ¿no? De 40, 50, rescatar también películas de cineastas. Que, bueno, aquí en el Perú tenemos la Filmoteca Lima, ¿no? Que es de la Omercia Católica. Pero no tenemos una Cinemateca. Carecemos, ¿no? Y justo en el presente, ahorita, lo que está pasando, y quiero contarlo, es que nos quieren quitar la ley del cine. O sea, hay una ley que sea la ley Tudela, que quiere eliminar, quiere, sí, quiere derogar la ley actual del cine para crear una ley de cine un poco más comercial, que ya no apoyen al cine indígena, ni al cine aymara, ni quechua. Entonces, eso es un retroceso, obviamente, para todo lo que hemos logrado en estos años, ¿no? Que tenemos de carrera. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita en el Perú. Esta ley puede arremeter, derogar la ley del cine actual, y sería un peligro para el cine peruano. Es algo que también estaba pasando en Argentina, me parece. No tengo los datos precisos, ¿no? Pero sí les comento eso que está pasando acá. Y nosotros, como cineastas, estamos defendiendo esto, y queremos compartirlo con ustedes también, para que estén en conocimiento que esto puede pasar aquí. Y esperemos que no, tenemos que estar atentos, ¿no? Para que no violenten la creación cinematográfica, artística, de libros y de cultura, ¿no? Porque la cultura es la que nos representa, es la que nos dice quiénes somos, ¿no? Nuestras obras muestran algo de esta sociedad, ¿no? Y, bueno, pienso eso. Ahora que mencionas a Juan Daniel, me parece interesante, y justo te iba a preguntar si conocías el trabajo de Reminiscencias, que siento... ¡Claro! Que siento que cuando estaba viendo Hogar, me recuerdo... Conecto, sí. Porque es como un diálogo, no sé cómo... ¿Cómo te acercaste a él? ¿Se acercaron mutuamente? ¿Cómo estuvo esa situación? Antonio, te cuento que yo a Juan Daniel lo admiraba. No lo conocía, lo seguía, seguía sus trabajos, Reminiscencias. La otra película que estuvo en Rotterdam, no recuerdo cuál es exactamente, pero la he visto. Y cuando leí la sinopsis, hace poco, ¿no? Leí la sinopsis de Reminiscencias, le mandé el post, le dije, ¡Oye, brother! Ya sé por qué nos hemos conocido, ya sé por qué estamos trabajando juntos. Como nos conocimos fue a través de un conversatorio que dio él el año pasado, junto a otra cineasta que se llama Yael Agoglieb, que justo Yael Agoglieb ha sido mi asesora de este proyecto que se llama Parece que aquí hay una película. Y justo a Juan Daniel le pedí también que entre al equipo como editor, porque él también es montajista. Entonces, ese proceso, esta película, no ganamos el fondo de este año. Pasamos a pitch, pero no lo ganamos. Y bueno, entonces, le dije también a Juan Daniel que me interesaba trabajar la distribución, porque él había hecho la distribución de la película de Huanchaco, que habla sobre el maestro Poyi, que se llama ¿Dónde está la chucha perdida de los cintas? No sé si la han visto. Entonces, gracias a esto, ya fue que, digamos, ya nos habíamos conocido, yo le había dicho que sus películas me parecían geniales y que tenía una forma autoral muy interesante de poder conectar. También vi en su cine que tenía también esto de usar distintas imágenes digitales, jugar con esta experiencia, ¿no? Entonces, encontré, encontramos que podíamos conectar. Entonces, ha sido una sinergia bien interesante que él haya entrado justo en el momento de distribución de hogar, ¿no? Aparte que él vio la película y me dio unos comentarios súper positivos, que le gustaba la narrativa, que le gustaba la película, que tenía buen ritmo, que no se cansaba y que se te pasaba rápido, ¿no? Y que te daba unos... te daba golpes, ¿no? Te daba... tenía momentos fuertes y que te daba jada marcado. O sea, no era una película que pasara como que por agua tibia, ¿no? Si no era una película que te daba bombazos. ¡Bum, bum! Y fue así un poco que hemos... nos hemos conocido. Ha sido hace poco, digamos, el año pasado, ¿no? El año pasado, pero sí, yo había visto sus películas y conversamos sobre eso. Hay algo que me pareció interesante en hogar y justo antes son como los últimos minutos después de que el submarino se sumerge regresamos al 16, al Super 8 está esta confesión que haces y de pronto el material como que... Como que patina la cámara, el revelado del Super 8 se nota de pronto como muy granulado y eso me recordó un poco al... O sea, es una analogía a la memoria misma, ¿no? Porque no es del todo fidedigna hay como estos huecos, hay como estos... Sí, entonces, ¿cómo...? Cratches, ¿no? Estos... estos... este scratch, estos accidentes que son del... no sé si del rodaje mismo del revelado hay citas a los créditos a Jorge Doncel de Argentina que, bueno, es un maestrado del revelado Claro ¿Cómo... cómo... cómo decidiste incluir eso? ¿Estaba pensado...? ¿Fue una cuestión como un accidente...? ¿Cómo... cómo lo... 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 lo insertas en... en tu película? Mira, te cuento, Antonio Este... como les dije yo, paralelamente cuando yo terminaba de filmar Hogar ya estaba haciendo un taller de cine en Super 8 con adolescentes, con esta obra con los chicos de la ONG Generación Entonces, yo compré un lote de películas para ellos y un lote de películas para la película, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que algunas cosas en estos rollos está mitad generación, mitad hogar Eso es lo hermoso porque hay dos películas que se han filmado constantemente continuamente entre un mismo rollo Un rollo luce... un pedazo de rollo un minuto luce para ellos y un minuto cuarenta que es lo restante para hogar Entonces, eso por un lado la forma material y por la forma estética yo ya sabía que iba a utilizar estas imágenes estas de... había hecho el plano en el espejo el espejo era el símbolo del reflejo del quien soy ¿no? Entonces, en la película hay un plano que es cuando empiezo que recién me veo y es... estoy más flaco es otra onda otra época y me estoy viendo el espejo y a partir de ese espejo es que puedo entrar en la vida de mi padre ¿no? que ahí empiece que empiece la entrevista yo quería... yo había marcado no por una decisión de guión sino previa yo había decidido por estética filmar espejos que alguien me lo filme y que yo filmarme yo autorretratarme entonces cuando yo ya sabía que había un autorretrato empecé a hacer estos... empecé a hacer estas tomas ¿no? empecé a hacer las tomas navideñas pero con bastante grano ¿no? empecé a hacer este... tomas de la casa con muchas cosas maletas o sea que sí quería registrar desorden registrar caos no sabía conscientemente Maestro Boom no sabía si yo lo iba a usar en la película esto ya pasó en montaje ¿no? que hubo una reescritura donde dije oye puta acá está el material uso esto claro esto me va esto va esto va entonces fue un mix de varias películas que yo había filmado todo en blanco y negro entonces me di cuenta ah para eso lo hice venga para acá ¿no? entonces es un poco así como que un pintor está pintando un cuadro y de repente lo que la idea de acá la lleva acá entonces fue fue un poco eso ¿no? fue reconocer el material que yo había filmado y darme cuenta que al momento de escribir el guión y de montarlo en la en la en la sala de montaje acordarme que yo había hecho notas y ahí yo había hecho mi plan de de cuadritos así en post-its había hecho la película había hecho varios cambios muchos cambios una vez que monté sí continuó haciendo cambios se quitaron personajes y finalmente conocí las escenas y reconocí cómo podía conectarlas entonces el blanco el color de la película 16 la contrasto con la cuando cuento la cuando está la confesión y esta confesión es la que desarma toda la película y tenía que usar todas las cosas que fueran más viscerales entonces lo más visceral que yo había filmado entonces eso lo capturé y lo traje lo junté en montoncito para usarlo en esta parte del cuadro y después usé lo que había filmado a color con una película 50D en un día soleado y mis padres celebrando el día de la madre con los perritos la luz la luz siempre pensaba que era reveladora porque uno de los conceptos de hogar es muy lindo la etimología de hogar además de ser lar fuego y lugar donde la gente se reúne también tiene el fonema fos fos es luz sacar a la luz entonces para mí también yo siempre consideraba qué planos debía hacer con ellos la luz y el reflejo de los ojos entonces fue así un poquito que fui armando la película y esto fue un trabajo de largo aliento y para que yo me dé cuenta de esto tuvieron que pasar muchos años muchas escrituras muchos tratamientos muchos guiones incansablemente hasta que llegué a un punto que me di cuenta de que la película la comenzaba a hacer con voces con mensajes de voz parte 1 ¿por qué no puedo quererme? ¿por qué quiero descubrir y quiero olvidar? ¿por qué me destruyo? ¿por qué? ¿por qué no puedo estar bien? ¿no? entonces este estos mensajes que yo daba estas locuciones son voiceovers más que es mi pensamiento es lo que estoy pensando y bueno es que así y leí un poco y utilicé estas películas y este material en Super 8 en blanco y negro también tuvo un poquito de problema al revelar entonces Mauricio de Lima me dijo la única forma de sacarlo es pusharlo pusharlo brother entonces ya me quedé con el te silenciaste más bien te silenciaste un momento ok está entrando una llamada espérate ahora sí ¿no? sí ya ahora sí ya ya te oyes bien bueno bueno eso no sé de esa forma utilicé la película en blanco y negro o sea sí sí conseguiré usar blanco y negro color aunque cuando yo lo usé no sabía exactamente en qué momento lo usaba simplemente era por intuición lo que lo hacía como muchas como muchas de las escenas que he filmado ¿no? este ya antes de filmar en Alemania ya sabía que yo o sea eso nueve años nueve años antes cuando yo visito a mi padre en Ontario, California yo le digo papá este y esta casa ¿dónde es? ah esto es en Hércules Strat en Holanda vamos a ir vamos vamos sí o sea yo ya lo había dicho yo lo había decretado eso lo hice cinco o seis años después recién fui a Alemania y y fue así pero no es que yo haya este tenido un presupuesto y yo lo haya firmado en como en tiempos corridos ¿no? la película se ha firmado a través de los años y también para mí era importante eso porque los rostros que son este importantes para porque denotan el inexorable paso del tiempo y también además de usar la película los cuerpos me servían y podía ser bonito trabajar con eso ¿no? ese ese detalle de que lo dijiste así al ver la película era de guau qué producción que 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 luego se dirigen a Holanda y ¿no? y me parece curioso eso que que lo tenía sin mente pero que ha sido un proceso bastante largo ¿no? otra cosa Camila que te cuento el proceso del del submarino ¿saben cuánto tiempo me demoré en conseguir el el permiso para el submarino? cinco o cuatro años más o menos o sea yo ya tenía la autorización pero pasaban cada vez que pasaban de otra administración me pateaban me pateaban me pateaban me pateaban y nunca perdía la esperanza de que se pueda hacer yo le había tirado la toalla hasta que un día porque siempre llega el día me dan una llamada me dicen aló con Jaime Bormester sí les hagan la Comandancia General de la Marina el día de mañana va a poder subir estamos programando para el día de mañana a las ocho de la mañana a las cinco de la mañana tripulen tripulen este el yate perdón sí tripulen para acompañar al submarino en inversión yo en ese momento yo tenía que producir tenía la capacidad de poder producir de forma inesperada entonces esos eran retos bien pucha como se dice pendejos pues acá en pendejos es como difíciles no es tonto acá en Lima ser pendejo es ser vivo pero también suena como retos pendejos es que pucha que difícil de cumplir ¿no? porque tuve que llevar una grúa un doli un stelly mucha gente y también la limitación de de no poder meter mucha gente de que sea equipo equipo mínimo entonces este eso eso fue lo más difícil ¿no? estar preparado para para que en cualquier momento me dijeran se filma o de repente el día siguiente me dijeran ya no entonces este fueron retos difíciles es más la primera la vez que filmamos con los submarinistas es una fecha y la vez que filmamos solamente el submarino en alta mar esa es otra fecha que fueron cuatro meses de diferencia ya lo difícil de salir a filmar el submarino en alta mar fue que ese día perdimos un drone se nos fue un drone porque el mar se puso estaba en nivel 5 entonces había mucho viento las olas se convirtieron de una hora a otra hora empezaron a ponerse muy fuertes muy grandes como de 3 o 4 metros y casi nos quedamos parados o se volteaba la enmarcación podía pasar cualquier cosa o sea entraba agua a la enmarcación que era un yate recoge torpedos o sea ese día los submarinistas salían a hacer prácticas en la mar ¿qué significa esta práctica en la mar? que lanzan torpedos pero que no son torpedos cargados con minamita o con pólvora sino son torpedos de ensayo para poder hacer prácticas entonces ese día lo aprovechamos y ese día perdimos un dron y salimos a las 5 de la mañana y regresamos a las 2 y media de la mañana cosas así pasaron que eran o sea esas cosas que sucedían en la película como ¿estás seguro que quieres hacer esto? ¿estás seguro que quieres continuar? y yo dije sí ¿no? entonces también hubieron símbolos lindos en ese día de rodaje porque el director de fotografía se desmayó pues se mareó mi productor también se mareó la foquista también se mareó solamente quedé yo yo parado con una asistenta de cámara que era la segunda de cámara y yo filmé personalmente esas escenas del submarino de Tamar entonces son como cosas que uno o sea uno producía algo pero finalmente pasaba a otras cosas y uno como la cabeza de equipo tenía que tener ese plano porque era el único momento en que lo íbamos a hacer si no lo hacíamos ahí ya no pasaba y creo que el homenaje que le hacemos a los submarinistas y el momento de ese plano hermoso del submarino en el mar fue algo que yo tenía en la mente y en el corazón y tenía toda la esperanza de hacerlo y ese día parecía que todo se caía pero no caí por algún motivo no caí porque si yo caía la película no seguía y yo creo que no sé es una pasión que nos mueve a hacer películas es una pasión que nos mueve a tomar decisiones a veces alborotadas a veces que no son las mejores para todos pero pucha para la película sí entonces a veces sí siento que es una vaina medio ligeramente egoísta pero también diría que no no es egoísta sino que uno tiene como te focalizas en eso y solamente piensas en eso que debe pasar que haces todo para o sea das todo de ti para para que pueda pasar y finalmente no te arrepientes ¿no? porque está y es presente y vigente y puede conmoder a la gente o sea yo no me imagino la película sin ese plano así ¿no? así de firme que además creo que creo que bueno al menos como yo lo interpreté es una tiene muchas metáforas en tu película pero yo creo que en el momento de la inmersión yo creo que es como una de las metáforas más logradas porque es pues a fin de cuentas lo que se esconde ¿no? debajo de del del manto de la de la familia ¿no? lo que se queda en el nivel de intimidad lo que no se dice de lo que no se habla que tu hermano Fernando está muy hermético ¿no? ante eso ¿no? que yo creo que esa es una de las grandes metáforas de la película pues ya estamos llegando a la hora de nuestra charla usualmente concluimos con un pensamiento bonito un pensamiento optimista entonces le voy a dar la palabra a Camila para que nos nos haga una 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 conclusión que hay que tener ese ímpetu y esa fuerza para seguir las oscuras direcciones de nuestras películas ese sería mi pensamiento final oscuras porque porque son desconcertantes a veces ¿no? y van tomando sentido con el tiempo Jano a manera de de conclusión algo que nos quieras compartir como pensamiento pues no diría conclusión a mí me gustaría en algún momento en el futuro poder seguir charlando digamos que sea una conclusión provisional no sé si nos puedas dar algunas palabras mira yo siempre pensaba en una cosa ya porque me interesa mucho la poesía y una frase que escribió una vez dice nunca nada es igual ni parecido nunca nada es igual ni parecido solo pasó una vez y esa vez va a ser para siempre y nunca va a ser diferente todo va a pasar solamente una vez y esa consigna a mí me llevó algunas cosas a filmarlas solamente una vez porque sabía que la esencia de la película necesitaba eso las puertas se abren solamente una vez el raúl se abre una vez los humanistas suben una vez y odio una verdad solamente una vez y nunca más y se cierra esto pienso bueno Jano pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia la verdad es que disfruté hogar muchísimo la sufrí también porque yo creo que logras una empatía con el público dan ganas de conocer a tus hermanos a tus sobrinos a tus papás la verdad creo que es un trabajo muy sólido muy valiente muy honesto también doloroso pero terapéutico también yo creo que al mismo tiempo logras también esta cuestión como 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 terapéutica al menos eso creo yo y pues te agradecemos muchísimo el el que nos ha te hayas tomado unos unos minutos para platicar con nosotros pues estamos al pendiente de tus trabajos futuros ojalá siempre casi siempre termino con lo mismo a mí me encantaría poder viajar por nuestra América Latina ojalá en algún momento nos podamos conocer nos tomemos un pisco con un ceviche enorme allá en el Perú y este pues bueno para hacernos una Camila y los conductores que hoy no pudieron estar con nosotros y pues bueno gracias a quienes nos escuchan semana a semana de nuevo agradeciendo a nombre de Michael Ramos su preferencia por este podcast recuerden que hay muchísimas actividades estén pendientes de las actividades que vamos a seguir teniendo a lo largo de este ya casi casi pues este año se acaba pero vamos a seguir teniendo actividades la 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 edición próxima de Ultracinema ya está de la vuelta a la esquina el 14 de enero el 14 de octubre perdón del 14 de octubre al 29 del mismo estaremos en la ciudad de Tijuana y alrededores y vamos a tener muchas sorpresas más 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 proyecciones a lo largo y ancho ya no sólo de México sino de nuestra América Latina proyecciones en Cochabamba hasta allá hasta Bolivia y pues esperemos que muchas más gracias Camila una vez gracias Jano y pues nos veremos la próxima emisión muchas gracias ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita voymiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por Camila Perales Claire Cannon Antonio Bund y Michael Ramos Araizaga nada es original es una producción del festival ultracinema y 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 Gracias por ver el video.